Hola, bienvenidos a otra inmersión al mundo de los sueños. Hoy veremos el significado de soñar con dinero desde un punto de vista general, también desde el punto de vista de diferentes culturas y desde un punto de vista bíblico. En ese orden. Soñar con dinero es una experiencia que despierta una amplia gama de emociones y reflexiones. El dinero, en nuestra sociedad, está estrechamente vinculado a la seguridad, el poder y la posibilidad de cumplir nuestros deseos y necesidades. En el mundo de los sueños, el dinero puede simbolizar mucho más que simples billetes o monedas, representando nuestros anhelos más profundos y nuestra relación con la abundancia material. Cuando soñamos con dinero, es común que experimentemos emociones contradictorias. Por un lado, el sueño puede despertar un sentimiento de alegría, esperanza y satisfacción, ya que nos muestra la posibilidad de alcanzar nuestros objetivos financieros y disfrutar de una vida cómoda. Sin embargo, también puede generarnos ansiedad, miedo o preocupación, especialmente si nos enfrentamos a desafíos económicos en nuestra vida diaria. Desde un punto de vista emocional, soñar con dinero nos invita a reflexionar sobre nuestras creencias y emociones en torno a la riqueza y la prosperidad. El sueño puede ser una oportunidad para evaluar nuestra relación con el dinero, examinando si nos sentimos merecedores de la abundancia y si nos permitimos disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. También puede ser una llamada de atención para equilibrar nuestras prioridades y encontrar un sentido de plenitud más allá de lo material. Además, soñar con dinero puede revelar nuestras aspiraciones y deseos más profundos. El sueño puede ser una expresión de nuestra búsqueda de seguridad financiera, libertad y autonomía. También puede reflejar nuestros anhelos de éxito, reconocimiento y estatus social. El sueño nos invita a explorar qué significado le damos al dinero en nuestras vidas y cómo podemos utilizarlo como una herramienta para el crecimiento personal y el bienestar de los demás. Soñar con dinero nos desafía a examinar nuestras emociones y creencias en torno a la abundancia y la prosperidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras metas financieras, nuestras relaciones con el dinero y cómo equilibrar nuestra búsqueda de riqueza material con nuestra búsqueda de felicidad y plenitud emocional. El sueño nos recuerda que la verdadera riqueza no solo reside en lo material, sino también en nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra pasión y nuestro propósito en la vida. Veamos ahora los diferentes puntos culturales. ¿Qué opinan o qué significado puede tener desde el punto de vista de diferentes culturas soñar con dinero? En la cultura occidental, donde se valora la prosperidad material y el éxito financiero, soñar con dinero puede interpretarse como un símbolo de éxito, seguridad y estabilidad económica. El sueño puede reflejar la importancia que se le da al dinero como medida de bienestar y realización personal. También puede ser visto como una invitación a explorar cómo equilibrar la búsqueda de riqueza material con la búsqueda de una vida plena en otros aspectos. En la cultura oriental, que valora la armonía y el equilibrio, soñar con dinero puede tener una connotación más amplia. Puede interpretarse como un recordatorio de la importancia de la generosidad. Y la distribución equitativa de los recursos. El sueño puede ser una llamada a encontrar un equilibrio entre el éxito material y la responsabilidad social. Recordando que la verdadera riqueza se encuentra en compartir y ayudar a los demás. En algunas culturas africanas, donde prevalece la importancia de la comunidad y la solidaridad, soñar con dinero puede estar asociado a la prosperidad compartida. El sueño puede ser interpretado como un presagio de buenas noticias económicas para la comunidad en su conjunto. También puede ser visto como una señal para mantener una actitud de generosidad y cooperación en la búsqueda de la prosperidad colectiva. En la cultura indígena de América Latina, donde se valora la conexión con la naturaleza y la espiritualidad, soñar con dinero, puede estar relacionado con la idea de la abundancia universal. El sueño puede ser interpretado como un mensaje de que la naturaleza provee lo necesario para todos, y que la verdadera riqueza radica en la conexión con el mundo natural y vivir en armonía con él. ¿Pero qué significa soñar con dinero desde un punto de vista bíblico? ¿Qué dice la Biblia de estos sueños? Desde un punto de vista bíblico, soñar con dinero puede tener varias connotaciones y enseñanzas significativas. En la Biblia se hace énfasis en la importancia de tener una actitud equilibrada y sabia hacia las riquezas materiales. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero puede representar tanto una bendición como una tentación. En primer lugar, soñar con dinero en un contexto bíblico puede ser un recordatorio de la importancia, de buscar primero el reino de Dios y su justicia. La Biblia nos enseña a no poner nuestra confianza en las riquezas terrenales, sino a confiar en Dios como nuestro proveedor y buscar su voluntad en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. Además, el dinero puede simbolizar la tentación y la prueba de nuestro corazón. Jesús enseñó que el amor al dinero puede ser la raíz de muchos males, y nos exhortó a ser generosos y desapegados de las posesiones materiales. Soñar con dinero puede ser un llamado a examinar nuestra actitud hacia las posesiones terrenales y a recordar que nuestra verdadera riqueza se encuentra en una relación íntima con Dios y en las cosas eternas. Asimismo, el dinero en los sueños era un mensaje de responsabilidad y mayordomía. La Biblia nos insta a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha confiado y ser generosos en compartir nuestras bendiciones con los necesitados. Soñar con dinero puede ser un recordatorio de que somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado, y nos invita a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestras finanzas para honrar a Dios y bendecir a otros.